Gracias estudio, hoy llegamos hasta el santuario de San Pantaleón, ubicado en el barrio porteño de Mataderos. Para comenzar con la información, la diócesis de San Ramón de la Nueva Orán, en la provincia de Salta, celebró la fiesta de beatificación de los mártires del CENTA. Por tal motivo, EWTN Noticias estuvo entrevistando de forma exclusiva al responsable de la Comisión Organizadora, padre Rubén Gutiérrez, y esto fue lo que manifestó al respecto. Y en este invierno, que ha pintado tan frío, nosotros hemos recibido el calor de una hermosa beatificación, que fue la confirmación de Dios a la bondad, a la santidad de tantos hermanos que aquí en el norte argentino continúan dando la vida, como la dieron don Pedro Ortiz de Sarte, don Juan Antonio Solina, nuevos beatos, que nos regalan a nosotros, los oranenses, salteños, y a toda nuestra patria, este evangelio de la sinodalidad, que con tanta fuerza proclama el Papa Francisco. Tenemos nuevos beatos, nuevos mártires, nuevos hermanos que han dado la vida sembrando la fe allá en 1683, aquí en el norte de Salta. Los primeros mártires de Argentina, y por eso hemos vivido una fiesta hermosa con la presencia del Cardenal Marcelo Semeraro, que realmente fue un don de Dios para nosotros, y la presencia de tantos obispos de Argentina, sacerdotes religiosos y laicos, que nos han ayudado a vivir una verdadera fiesta de la fe. Dios ha estado con nosotros, Dios nos ha visitado con su amor y con su gracia, así que desde aquí les enviamos una bendición a toda nuestra patria. Entre otra información, la Universidad Católica Argentina presentó el informe, la pastoral migratoria frente a la crisis pandémica en Sudamérica. Dialogamos con el director de la investigación, doctor Diego Ferreira. Las migraciones representan un problema para toda la humanidad. Cuando la gente se desplaza, normalmente se vulneran derechos humanos, y esto genera una conciencia de que estos males deben ser erradicados. La Iglesia se ha mostrado preocupada por esta situación, y en sintonía con esto el Papa Francisco, a partir del discurso pronunciado con ocasión de la Jornada Mundial de las Migraciones del año 2018, presentó como respuesta a este problema que significan los desplazamientos migratorios, cuatro verbos como respuesta de la Iglesia, acoger, promover, proteger e integrar. En esa línea, el Dicasterio para el Desarrollo del Servicio Humano Integral del Vaticano encargó a la Universidad Católica Argentina, con sede en Buenos Aires, que preparó un informe pactoral sobre buenas prácticas en Sudamérica en la época de COVID. En consecuencia con esto, durante marzo y noviembre del año 2020, se analizaron y seleccionaron 40 buenas prácticas, 10 por cada verbo, para hacerlas visibles. Consideramos que esto es muy importante, porque deben ser conocidas las acciones pastorales en esta línea que realiza la Iglesia Católica, para que puedan ser replicadas en otros escenarios con otros actores. Para finalizar, el Obispado Castrense de la República Argentina celebró 65 años de vida. Habla su Obispo, Monseñor Santiago Oliveira, a través del siguiente video mensaje. Providencialmente cumplimos hoy, como diócesis castrense, 65 años. Desde aquí, desde Viena, este encuentro fecundo de Obispos y Sacerdotes Capellanes, gracias a la Genocidad de nuestros hermanos de Venezuela, puedo mandarles un saludo, una bendición. Sepan que rezamos, especialmente por cada uno de ustedes. Que damos gracias por este camino recorrido, que nos ponemos en la presencia de Dios y pedimos perdón por aquellas cosas que no hemos hecho bien, pero queremos renovar nuestro servicio y ministerio para los hombres y mujeres, nuestras fuerzas, sus familias, todos los que trabajan en el ámbito castrense. Compañeros y estimados televidentes, gracias por estar conectados con nosotros. Informo, para EWTN Noticias, Matías Boca. ¡Adelante estudio!